Este vídeo es una parodia de una parodia En mi último vídeo, curé a mil personas que estaban ciegas Pero me di cuenta de que eso era muy aburrido Por eso es que hoy... Voy a cegar a mil personas ¿Espero qué? Bueno, ¿cómo te sientes? Bueno, eso fue uno Solo me faltan mil novecientos noventa y nueve más Solo haz el mejor vídeo posible ¡Voy a cazar a mil personas! ¿Y haces la eutanasia a tu perro? ¿O haces el delicioso con tu papá? He creado un gusano humano con varios youtubers ¡Mate a la última ballena azul! ¡Desestabilicé el gobierno de Bolivia! ¡Mate a la última ballena! ¡Mi niño! ¡Mi niño! ¡Era solo un niño! El niño quería salir del círculo ¡No! ¡Debe ser quemado con los otros cadáveres! ¿Tienes algún problema con las reglas? Ve y háblalo con el jefe ¡Hay que celebrar! ¡El más grande del mundo! ¡Jimmy! ¿Todo esto fue... ¿Necesario? ¿Fue todo... ¿Necesario? ¿Jimmy? ¿Jimmy? ¡Nadie lo hace como nosotros, Chris! ¡Eso es necesario! ¿Qué? Mi servicio ha vuelto el youtuber más popular del mundo, pero está pinche loco Todos han empezado a copiar su misma fórmula de ser un asesino psicopata para hacerse más popular ¡Encanzar a todas las ballenas del mar! ¡Mis amigos! ¡Hemos recreado el gusano humano partenoso! ¡Aaah! Ahora entonces se pregunta... ¿Qué va a hacer Mr. Beast para mantener vivo su legado? ¿Jimmy? ¿Jimmy? ¿Y ahora qué? ¡Ya sé! ¡Ah! ¡Genial! Me he convertido en el youtuber más grande de la Tierra Y podría ahora para celebrar sacrificar a 100 vírgenes en nombre de Yuton Pero... No sería suficiente No sería suficiente Por lo cual, para este video Voy a chocar la luna contra la Tierra Y erradicar todo rastro de vida sobre el planeta ¿Y se preguntarán cómo? Bueno, es gracias a nuestro sponsor ¡Aah! ¡No! ¡Apa! ¡Apágalo! 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 ¡Jimmy! Jimmy. ¡Carl! ¡No puedo pararlo, Carl! ¡Era la única manera! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Este video fue producido por Avocado Animation! ¡Amañé, apóyenlo papo! ¿Quieres que grabe algo genial para ti o que edite tus videos? Contrata mis servicios de edición de video y voice acting en mi VHanch y Twitter. Link en la descripción. Trabajar con el Merfus, ¡ay sí que rico! ¡Suscríbete al canal!